Para quien guste y desee. El problema es que yo solía cantar sin voz o no quería nadar, no me queríamos más. ¿Dónde es que me está? ¿Va por ti te dará? ¿Dónde es que me está? ¿Va por ti te dará? ¿Soy vos que soy yo? Un marinero más. Y en los días, con suerte, algo que arroja al mal. ¿Va por ti te dará? 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 ¡Gracias!